Y yo te pienso cuando es rolo, sabes que no me gusta estar solo Ya no empeño y no fumamos todo y ahora solo oro Preguntando qué va a ser, tú y yo estamos subiendo de nivel Si tú es loquita tú yo te lo voy a poner Tuve gente que te quiere meter, pero tú y yo te doy Siempre estrellamos como un motel, y no enroles como enrolamo un papel Tú y yo como los tíos mientras me encarquí Dime pues te deja la caer, baby, cuando tú y yo ya estamos subiendo de nivel A tu otro show, ey, tú me ves a nalga como pro Baby, todo lo que te tiran, viste en un chancreta club ¿Dónde la Mercedes? Esa que parece un trozo Baby, la Mercedes, yeah, subiendo niveles Ella se puso el stage y qué rico huele Se por aquí sube pa' de videos a las redes Ya le puse un hashtag, la que puede, puede, yeah Subiendo niveles, ella se puso el stage y qué rico huele Sabes que no fuimos Z, ahora fuimos L Ahora digo yo el que puede, puede, yeah Sabes que no vamos a dejar de caer Nos propone lo que después de beber Nos entramos y rompemos McBin y Yandel Venga o no tenga puesta ya con Bichanel Baby, yo te pienso cuando enrolo Sabes que no me gusta estar solo Ya no te viven y nos fumamos todos Y ahora solo preguntando qué va a hacer Tú y yo estamos subiendo de nivel Tú lo quitas tú y yo te lo va a poner Un par de gente que te quiere meter Pero tú y yo te doy cinco estrellas más como un hotel Si no rolemos, enrólamos en papel Subiría como los diamantes en mi cartier Dime pa' que dejarla caer, baby Cuando tú y yo ya estamos subiendo de nivel Qué rico es la nota lo que hacemos Cuando mezclamos como nos ponemos Subiendo nivel aunque ni lo pagemos Y te pones pornográfica como en los videos Qué rico es la nota lo que hacemos Cuando mezclamos como nos ponemos Subiendo nivel aunque ni lo pagemos Y te pones pornográfica como en los videos Sabes que no vamos a dejar de caer Nos ponemos lo que después de beber Nos juntamos y rompemos McBin y Yandel Venga o no tenga puesta ya con Bichanel Sabes que no vamos a dejar de caer Nos ponemos lo que después de beber Nos juntamos y rompemos McBin y Yandel Venga o no tenga puesta ya con Bichanel Baby yo te pienso cuando enrolo Sabes que no me gusta estar solo Ya nos bebimos y nos fumamos todos Y ahora solo oro preguntando qué va a hacer Tú y yo estamos subiendo de nivel Tú te lo quitas tú y yo te lo voy a poner Un par de gente que te quiere meter Pero a ti yo te doy cinco estrellas más como un hotel Si no rolemos, enrólamos en papel Tú brillas como lo que amarte en mi cartier Dime pa' que deja la caer Baby cuando tú y yo ya estamos subiendo de nivel Treniendo fuego la pista de nuevo DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex DJ Alex Gracias.